FMI podría mejorar proyección de crecimiento para Chile en 2024, estimando un aumento del 2,5%. En una sorpresa para los analistas económicos, el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha señalado que es probable que mejore su proyección de crecimiento para Chile este año, elevando la cifra del 2% inicialmente estimado. El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, hizo estas declaraciones durante las reuniones de primavera del organismo. Valdés explicó que las estimaciones del FMI han sido más optimistas de lo esperado debido a los datos positivos del Producto Interno Bruto, PIB, de febrero, que superaron las previsiones. Esto podría llevar a una revisión al alza en los próximos meses, aunque no especificó cuánto podría aumentar la proyección. Estas noticias llegan en un momento en que la economía chilena se encuentra en un proceso de recuperación tras los desafíos provocados por la pandemia y otros factores externos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había apuntado previamente a una expansión del 2,5%. Una cifra que ahora parece estar más alineada con las nuevas perspectivas del FMI. Además del crecimiento económico, Valdés también abordó la preocupación por el aumento de la delincuencia en Chile y su posible impacto en la inversión, si bien reconoció que la delincuencia es una preocupación compartida en muchos países de la región. Destacó que Chile tiene niveles comparativamente más bajos en este aspecto. El exministro de Hacienda subrayó la importancia de abordar las barreras regulatorias y de procedimiento para facilitar la inversión en el país. Especialmente en el contexto de la transición verde global y el uso del cobre para la generación de electricidad. En resumen, las señales positivas del FMI respecto al crecimiento económico de Chile reflejan una perspectiva optimista para el país en 2024. Respaldada por datos económicos sólidos y esfuerzos por mejorar el entorno de inversión. Asmar realiza pruebas de navegación del rompehielos AGB-46 Almirante Biel de la Armada de Chile. Las aguas de la bahía de Talcahuano fueron testigos de un hito histórico para la industria marítima chilena esta semana. Cuando astilleros y maestranzas de la Armada, Asmar, dio inicio a las pruebas de navegación del rompehielos AGB-46 Almirante Biel. Estas pruebas, fundamentales para evaluar la eficiencia y el comportamiento en el mar de la unidad, marcaron un paso significativo en su proceso de terminación y equipamiento a flote. El Almirante Biel, clasificado como Izeclas PC-5, es el proyecto más grande y complejo en la historia de Asmar y el primero de su tipo en un astillero del Pacífico Sur, diseñado para operar en entornos extremos, el rompehielos desempeñará múltiples funciones cruciales para la Armada de Chile. Desde tareas logísticas hasta operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de bases en la Antártica. Durante las pruebas de navegación, se evaluaron aspectos clave como la maniobrabilidad, resistencia estructural, eficiencia energética y capacidad de romper hielo, todos ellos cruciales para garantizar que el buque cumpla con los estándares más altos de seguridad y rendimiento, con una eslora de 111 metros, 21 metros de manda y 10.500 toneladas de desplazamiento. El almirante Biel promete ser una pieza fundamental en las operaciones marítimas de Chile. El director de programas, investigación y desarrollo de la Armada, DIPRIDA, contra almirante Rodrigo Peñaranda, expresó su satisfacción por el inicio de estas pruebas, destacando el compromiso del proyecto con el desarrollo nacional, la investigación científica y la protección del medio ambiente acuático, además, resaltó la capacidad del rompehielos para operar en condiciones extremas. Incluyendo su clasificación AISCLAS PC-5 y su capacidad para romper capas de hielo de hasta un metro de espesor. El AGB-46 Almirante Biel también cuenta con avanzados sistemas de navegación y equipamiento científico, incluyendo laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, ecosondas y sonares de última generación. Estos elementos facilitarán estudios en oceanografía física, química, geológica y geofísica. Respaldando la misión científica del buque en aguas antárticas, con estas pruebas de navegación en marcha, se espera que el almirante Biel esté listo para su entrega oficial a la Armada de Chile, en un futuro cercano, fortaleciendo así la capacidad del país para operar de manera segura y eficiente en uno de los entornos más desafiantes del planeta.